En las últimas horas se ha hablado mucho de la actriz vasca Ircí Ari Tuño, conocida por sus papeles en la Casa de Papel y de la nueva serie Berlín. Se ha hablado porque participó este fin de semana en la manifestación a favor de la liberación de los presos de ETA celebrada en el País Vasco, y no lo hacía de forma indirecta, lo hacía orgullosa, sonriente, sujetando la pancarta principal en la cabecera de la manifestación. Pero esto se quedará en una simple anécdota después de que veáis el vídeo viral donde se le puede ver en 2012 dando el pregón en las fiestas de Basauri, Vizcaya, donde habló con cariño de los presos etarras encarcelados a cientos de kilómetros de distancia y les mandó un caluroso abrazo. Además se acordó de su amigo Jesús Martín Hernando, condenado a 36 años de cárcel por participar en el asesinato de Lerchancha José Vago y Coetzea. De hecho llega a afirmar lo siguiente, Tus semillas han florecido, mantén el espíritu, te queremos y queremos tenerte en casa. Quiero traer al recuerdo todos los que no están con nosotros, Batzuk, Betiko, Joan Jakusalako, algunos porque se nos han ido para siempre. Quiero traer al recuerdo todos los que no están con nosotros, Mila kilómetros, mila kilómetro tara. Eurentzako, mire bezarkadarik haundiena. Bereziki, oso gaisorik, eta asko sufritzen da bilen, Basauriko nire lagun bati, hause, esan gura dotzet. Txuz, sureki muak, loratute dauz, txuz. Eus, eutxi goiari, maite zaitugu, eta etxean, etxean gura zaitugu oin. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.